No le gustan las tortitas negras, no le gustan tampoco las medialunas de grasa. Le encantan a esta rata doble pechuga las medialunas de confitería. Le parece que son más ricas. Y así la encontraron. Allí está. Pleno almuerzo de la rata dentro de una vitrina, que por supuesto está en esta panadería, que como decíamos antes, se sospecha, más allá de venderle por supuesto a los vecinos, que también le vende a los cafeteros. Son los cafeteros los que luego, usted los vio, ¿no? Andan por distintos barrios y están justamente vendiéndole a la gente de la construcción, a gente que trabaja en la calle. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero inicialmente se le puso una faja de clausura. Ahí está. Esa es la faja de clausura. Está clausurado. Pero, pero, nos preguntamos, querido Carlos Ferrara, ¿esa faja de clausura se mantiene o la sacaron? Este va muy en mediodía. Bueno, la faja de clausura en el exterior de aquí, de este local, no se ve, no está. ¿La sacaron? ¿Se cayó? ¿Se la robaron? No se sabe. Sinceramente, no hay respuesta para esto. Si hay una clausura, obviamente que tiene el dueño del local y que está adentro del local, esa faja de clausura y ese elemento importante que tiene que ver con el local y con el futuro del local, sí está, sí existe. Claro. Pero la faja aquí en el exterior. Afuera no está. La puerta, la vidriera, no está. ¿Y adentro en qué lugar está? Y aparte de esta rata, como vos decías, ¿no? Adentro. Bueno, ahora lo vamos a hablar con Manuel, que es el dueño. Ajá. Ahora nos va a contar y nos va a mostrar seguramente, porque él es lo que nos contó. A ver, que la faja afuera no se puede hacer cargo de eso. Ahora, lo que tiene el interior, sí, ese es el compromiso que tuvo con Bromatología. Bueno, Manuel, primero, gracias por el tiempo. Sí, por favor. Es así. A ver, la faja que estaba afuera, ahora no está. ¿Sabés qué pasó? No, la gente de Bromatología, ayer cuando estábamos en la inspección, estábamos hablando, nos comentaban todas las mejoras que tenemos que hacer. Pedimos la clausura, nos pusimos de acuerdo, más que nada, para hacerlo bien. Y como decías vos, lo de adentro mío, sí, está como corresponde. No tengo venta al público porque no corresponde, pero si había faja afuera o la sacaron, yo no me puedo hacer responsable de algo de afuera. Reconozco y no me da vergüenza decirlo ni nada, sino que reconozco que está clausurado, pero no sé, la faja no tengo idea. ¿Y adentro que tenés un papel, tenés otra faja? Claro, yo tengo un acta donde tengo que hacer un par de arreglos y que ellos me piden que ya aprovecho de todo para frenarlo y hacer los arreglos. Y sí, me pusieron una faja de clausura adentro, no sé más que nada, no sé por qué, pero bueno, está ahí como corresponde, hasta para que ellos la saquen, yo no la veo a tocar ni nada. A ver, el local está clausurado, pero ¿siguen trabajando ustedes? El local está clausurado, yo tengo permiso para trabajar en mis arreglos, no para vender mis productos. Sí estoy trabajando y sí tengo gente adentro trabajando en lo que es mantenimiento, estamos pintando, estamos limpiando, ahora después de la tarde vienen los de fumigación a fumigar de vuelta, pero estamos trabajando en cosas de adentro, no de nuestros productos. ¿Qué pasó con esta rata? Digo, había una rata sola, porque el video muestra una sola rata, pero había más ratas, ¿qué podés decir? Yo el domingo estaba en mi casa, me muestran el video y enseguida me vine para acá y cuando llego encuentro que en la puerta del costado había una puerta que la habían roto, que estaba abierta, eso fue el domingo. Y lo que descubro es, bueno, que estaba esta rata, automáticamente lo que pido a todo mi personal es que cierren el local, que no sigan a la venta ni que se produzca nada para el otro día y cerré, cerré, hablé con mis clientes, me fijé las necesidades que teníamos para ese día y salimos ahí a buscar pan de otras panaderías, de otros colegas para poder entregar todo y automáticamente, nada, cerré y empezó a ver qué pasaba. Manuel, ¿qué te pidieron que tenés que arreglar? Es decir, además de no tener más ratas, ¿qué otra cosa tenés que hacer dentro de la panadería? No, ya que está, aprovecho yo para pintar el cielo raso, que tengo una parte descarada por un tema de humedad. Y nada, de eso es lo que hacen hincapié en todas las aberturas de abajo. Estamos en un lugar muy sucio, es muy sucio, de noche andan mucha cantidad de ratas. Justo estábamos hablando con el de fumigación y vimos que es una rata grande, entonces es que viene del exterior. No sé, no soy especialista en ratas ni nada, no sé mucho. Pero si fumigás... Él me contaba que al tener chiquitas... Sí, si fumigás, como vos decís, ¿empezaste a fumigar ahora? Habitualmente fumigás... No, nosotros fumigamos una vez cada 15 días. Y qué raro, ¿no? Nosotros fumigamos una vez cada 15 días. ¿Es que es raro que aparezca una rata en un lugar donde se fumiga? No, en realidad, si uno está de noche acá y si uno puede ver cómo se mantiene la de afuera, la vereda, cómo están las alcantarillas, cómo está todo, uno se da cuenta que no es raro, porque estos son lugares muy sucios. Sí, no, pero ¿sabés qué, Manuel? Sí, Manuel, vas a estar de acuerdo conmigo. Ratas hay en todos lados, en todas las ciudades, en New York, en Londres, ¿qué es eso? En Madrid... Sin más que nada, pero disculpame, disculpame, en una casa, por más que sea limpia, también te puede entrar una rata. Entonces, por más que haya o no haya, y mi casa es súper limpia, y fumigo, y también me puede entrar una rata del exterior. Muy bien, pero con una... Entonces, uno tiene que hacer hincapié en este problema. Con una diferencia, con una diferencia, ¿no es cierto? Que dentro de una casa vive una familia, se hace cargo de lo que pasó con la rata, si la rata, bueno, se está comiendo la comida de esa familia, es un problema de la familia. Acá el problema es que vos vendés pan, vendés facturas a mucha gente. Sí, más allá del problema de la familia, yo te entiendo lo que vos decís. Yo elaboro, yo vendo, y yo como mis productos, y mis hijos también comen mis productos. Y mi familia come mis productos. Entonces, yo me preocupo por lo que tengo adentro, más que nada, además de para venderlo, también para dárselo a mis hijos, yo llevo mis facturas a mi casa, y yo las como también. Entonces, yo me preocupo por eso, porque es lo que comen mis hijos. Cuando yo empecé con mi gastronomía, las manolas, cuando empezo, es elaborando cosas para mis hijos, y ahí es lo que salgo a vender. Lo que te quiero decir, Manuel, entendeme, eso es un problema tuyo. Si vos les llevás después media lunas a tus hijos, ese es un problema tuyo, de tu mujer. Yo lo entiendo como es un problema mío. No, yo lo que digo es que es mi forma de verlo para vender. Yo vendo lo que realmente sería como para mí, ¿entendés? Entonces, por eso decidí cerrarlo, decidí fumigar, ver dónde está el error. Lo que te explicaba, no sabía lo de las ratas grandes, es que viene de afuera. Ahí estamos buscando ver si hay un nido, o si pusieron nido, no sé cuánto tiempo. Claro, porque por ahí no vino de afuera. Preocuparme para ocuparme más que nada. Claro, ahora, las vitrinas que vos tenés ahí, ¿no están cerradas? No, del lado de adentro. Del lado de adentro. La cerrada del lado de adentro es donde uno pone el producto. Sí, y no están cerradas. Uno pone el producto y yo entrego. ¿Eso es legal? No, no, la vitrina no está cerrada. No, 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 pero está bien. No, en realidad la habilitación... Porque lo que es alimentos... No, no sabría decirte si es legal o no. Claro, me parece que lo que es alimentos tiene que estar cerrado. Como vos decís, nos parece, no tengo idea. Legalmente no sé. Yo vendo alimentos, intento... Te pido un favor. Si legalmente corresponde o no. Manuel, te pido un favor. Ya que vos podés entrar en tu negocio, déjanos entrar con la cámara para ver, bueno, las correcciones que estás haciendo en tu local. Llévanos a la cocina. Justo hoy la hablábamos, justo hoy la hablábamos, justo hoy la hablábamos. Ahora lo que tengo es todo dado vuelta porque estamos fumigando, empezamos a sacar cosas para poder pintar. Aproveché también para desarmar un horno y tengo todo desarmado. Yo solo tengo gente de mantenimiento y lo que los invitaba a hacer, a ver, reconozco que tuve ese problema, la idea es solucionarlo, invitarlos de vuelta el martes o miércoles cuando esté habilitado de vuelta a mostrarles cómo tiene que quedar algo para volver a actuar. Hoy está dado vuelta, es un local dado vuelta donde no se elabora, no se elaboró, estoy sacando pan de las heladeras para... Sí, escúchame una cosita. Mira, yo mientras tanto voy a mostrarle al público unas imágenes, mientras tanto yo te voy a describir esas imágenes y vos después me vas a explicar de qué se trata. En estas imágenes que estamos viendo hay un señor de campera azul con una franja amarilla, verde, no alcanzo a divisar bien el color, con dos bolsas llenas de pan, llenas de factura, llenas de material, que lo sube a un auto. Esto fue esta mañana, ¿no es cierto? Te vuelvo a reiterar, esto está claro que fue a la mañana. Se sube al auto, sube las bolsas al auto, vuelve a entrar, vuelve a entrar al local y vuelve a sacar más bolsas. Entonces mi pregunta es... Sí, hoy estuve sacando todo, es más, todavía tengo que sacar más, porque quiero sacar todo lo viejo y todo lo que quedó elaborado para poder tirarlos. Yo no tiro en los contenedores porque tirarlos en los contenedores es que se los lleve la gente de la calle. Entonces prefiero ir, llevarlos a la boca a alguna cosa donde se tira todo en bolsas negras. Y sí, sacamos un montón de... no sé, porque yo no estaba, pero sí, ahora saco más en un rato y me pueden filmar a mí sacando bolsas de pan, ¿eh? Claro. Porque tengo pan. Claro. Pero sí, es toda cosa que sacamos de adentro y me queda más, más para sacar todavía. Vos adentro... Por eso respondo, te vuelvo a repetir, disculpame, no vi que sacaron, pero sí sé que sacaron porque yo doy orden que saquen todo lo que sea alimento. ¿No es más seguro quemar todo eso? ¿Cómo? No es más seguro quemar, porque vos decís, no lo tiro en un contenedor de los que están en la calle porque lo agarra gente de la calle. Y eso va a terminar... Es como lo que decíamos recién legalmente. Claro. Es como lo que decíamos legalmente. Yo no me meto en residuos, yo se lo doy a la gente de los residuos y ellos se encargan de esa parte. Claro. Yo no sé... Lo que pasa es que los residuos... Me gustaría llevárselo a la gente de los residuos. Los residuos van a un lugar donde justamente la gente que está pasando un mal momento, va a buscar alimentos. Es decir, que lo que vos decías que se iba a evitar, no se va a evitar. Yo tengo tantos problemas personales y laborales que yo ya no me puedo meter donde llevan los residuos. Bueno. Escúchame, Manuel. Mi parte la tengo que hacer bien. ¿Qué es esta? Escúchame, Manuel. Yo no. Y no sé... A ver, tenés razón lo de quemar. Capaz que sí, pero yo qué sé. Está bien. Escúchame un segundito, Manuel. Quedate allí porque vamos a escuchar ahora un bromatólogo al doctor Pagés que nos va a explicar, Pagés, qué daño puede hacer el tema de las ratas dando vueltas por la comida que después va a consumir la gente. Por ejemplo, estamos hablando de medialunas. Pagés, gracias por atendernos. Y la pregunta está planteada, ¿qué daño le puede hacer a un ser humano el hecho de que haya ratas comiendo la comida que después, medialunas, que después va a consumir la gente? Muy bien. Bueno, buenos días. Lamento la noticia, lamento el contexto, pero bueno, voy a tratar de ser lo más claro posible. Yo soy especialista en alimentos y también soy director de una diplomatura de gestión integral de plaga. Yo les voy a comentar un poquito algunas cuestiones que tienen que ver la biología de las ratas, sin entrar en disputas de si es, como dice el dueño del local o no, la situación que llevó a ese roedor a estar en ese lugar. Primero, el roedor tiene hábitos, a diferencia de otros roedores, de acumular alimentos, tiene un metabolismo acelerado, con lo cual en su madriguera, en su nido, orina y defeca, orina cada 10 minutos, defeca cada 30 minutos. Muchos de esos alimentos que buscan llevarse se descomponen, se mueren otros roedores, nacen otros y ese lugar, ese poco infección para el hombre es una necesidad que tiene el roedor para poder ver. El roedor no tiene una buena visión y necesita esparcir todos esos microorganismos a través de enzimas lipídicas, grasas, que va esparciendo y marcando su recorrido. Pero Martín, Martín, vamos, digamos, lo más importante ahora es qué le pasa a un ser humano que consume comida por donde estuvo, por donde pasó una rata, qué le pasa a eso. Ahí vamos, ahí tenemos, en ese foco infeccioso que el rodeor esparce por todos los lugares donde transita, por eso es que un riesgo para la salud de las personas y para la contaminación de los alimentos es que ahí tenemos posibilidades de encontrar el chavicha coli relacionada con el síndrome urémico hemolítico, salmonella y un montón de patógenos. Eso mata. Algunas enfermedades, esas pueden matar a un niño, pueden matar a un adulto, a una persona con un sistema inmunológicamente débil, puede llegar a generar algunas parasitosis, la triquinosis, por ejemplo, está vinculada a los roedores. Entonces, hay un sinnúmero de patógenos. Esa mercadería que usted dice a dónde la van a disponer debería ser destinada como residuo patógeno. No puede ir a un residuo común cuando ya hay una contaminación de roedores en el medio. Bueno, pero para, para Martín, para, para, para que vamos bien hasta ahora. Cuando vos decís un residuo patógeno, esperame un segundito que creo que te quiere preguntar algo Manuel. Manuel, ¿qué querías decirle a Martín? Martín, buen día, Martín. Hola. Yo no sabía, yo lo que tengo que mandar, tengo que pedir certificado también de eso, ¿no? Más que nada para estar tranquilo y que se haga bien lo que estoy yo desechando. Esa situación en particular, lo correcto sería eso. Eso es correcto porque ahí vos tenés un patógeno en esta situación. Nosotros en Córdoba tenemos una legislación y más las empresas de control de plagas que todo lo que tenga que ver con roedores, incluso los cebos de recambio, van a decir algo como destino. Y los roedores muertos incluso, los patógenos y los cebos también pueden ser considerados residuos peligrosos. Entonces vos, la exposición de la rata a los alimentos o a los lugares pueden llegar a ser considerados legalmente desde dos áreas, desde patógenos de peligrosos, no es un residuo domiciliario, ya no es un residuo común. Pero bueno, depende también de la legislación que aplique en tu municipio, depende de muchas cuestiones. Martín, Martín. Acá hay una cuestión también... Esperame un segundito, para contarle a Manuel, dice que fumiga, que fumiga su panadería cada 15 días. ¿Esto está bien o esto justamente puede generar que en algún momento sigan entrando ratas? Mira, vamos, te lo voy a explicar. Hay una realidad, sí, en todas las zonas céntricas vos abrís la puerta y pueden entrar ratas en cualquier momento del día porque hay mucha infestación. En la calle, por el manejo de residuos, por un montón de factores de deficiencias de la higiene urbana que lamentablemente padecemos en todo el país, en algunos más, en otros lugares menos. Pero que el roedor haya estado comiendo con tanta tranquilidad, el roedor tiene hábitos escurridizos. Si no se siente cómodo, si no se siente seguro, no se va a ir en un horario diurno a meterse a un lugar a comer porque ese hábito se puede producir de dos maneras. O que hay mucha infestación y ya no les interesa esconderse o que está envenenado o que está bajo efectos de un ratísimo. Está bien, pero... Hay otra realidad y lamento por ahí... Pero está bien, Martín, pero concretamente, ¿cada cuánto una panadería, un lugar que vende comidas, cada cuánto tiene que fumigar justamente para que no entren ratas? Mira, acá hay dos situaciones. Legalmente, cada 30 días, es el mínimo que se establece. Ahora, si el establecimiento, que eso te lo tiene que decir el bromatólogo o el director técnico del TENGA, tiene condiciones de asentamiento de roedores, tiene que ser semanalmente si tiene una alta exposición. Semanalmente, ¿por qué? Porque vos tenés que tener un... Es una corrección de hábitos que vos podés predecir ante el consumo de los raticidas, si los hubiere, o ante el atrapamiento, si los hubiere. Hay lugares hasta que se tiene que ir hasta dos o tres veces por semana, de acuerdo a la infestación y a las condiciones de edilicia del lugar. Aguantame un segundito que volvemos con Manuel. Y Manuel, vos recién escuchaste al especialista, vos fumigás cada dos semanas. Él dice que en realidad lo mejor sería fumigar por semana. Legalmente es una vez por mes. Yo por decisión propia lo que hago es fumigar una vez cada 15 días. A la vez también ponemos trampas, que no está correcto. Justo ayer con la gente de bromatología me lo explicaba y yo no sabía. Nosotros ponemos trampas y además cartones con pegamento, que me explicaba la de bromatología, que tampoco está permitido. Y nos tomamos el derecho de hacerlo como para también combatirlo más. En la parte externa mía, que yo tengo un patio interno, también busco ponerle ahí pegamentos, cosas de combatir este roedor. Bien. Y uno busca de todas las maneras posibles, y como les decía, yo tomo la decisión de hacerlo para no tener esta complicación. Correcto. Y en la parte que me entraron... Espérame, espérame, espérame Martín, que ya volvemos con vos y le hacemos la última consulta. Perdón, Manuel, ya volvemos con vos y volvemos ahora sí con Martín para la última consulta que te quiero hacer, Martín. ¿Durante cuánto tiempo te imaginás que Manuel va a tener que luchar dentro de su local para sacar a... Supongamos que tenga un nido de ratas, para que exterminar al nido de ratas, ¿cuánto tiempo le puede llevar? Mira, si tiene una alta infestación, no menos de dos semanas. Dos semanas. Hay un error de bromatología, si se permite el código alimentario argentino, que es la ley suprema en lo que es alimentos, se permite el uso de trampas de pegamento o trampas de captura. Si me permitiste, voy a mostrarles cómo son. Ya que hay un error grave de fibromatología, te he dicho esto, ¿me alcanzás a una de las trampas de eso? ¿Y la de pegamento? Dale, Lili. Esta es una placa de pegamento que va dentro de una trampa que no tiene tóxicos. Y si en el patio él puede poner cebos tóxicos, no trampas de pegamento, porque al ser en exteriores, sí se pueden poner raticidas. Y esto dentro, yo te digo porque manejamos grandes industrias exportadoras de alimentos, también grandes cadenas internacionales de gastronomía, y esto sí se permite usar de manera preventiva en el interior de una cocina, de un restaurante, de una cuadra de panadería. Pero no pegamento, no pegamento. Pero no cebo tóxicos. No pegamento. No pegamento. Martín, Martín, te agradecemos mucho. Gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando, no solo en el local de Manuel, por ahí, en lo que está pasando en muchos otros locales. Gracias, gracias por atendernos. El gusto es mío. Un abrazo. Manuel, entonces a vos la gente, el inspector de bromatología, te dijo que podés aplicar lo que está prohibido. No, 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 perdón. Ayer, muy amablemente, la señora, la inspectora de bromatología me dijo que no puedo usar pegamento. Ella me dijo que no, que es ilegal el pegamento. Ah, que no podés usar. Le dije, ¿con qué, claro, qué hago yo, qué le voy poniendo yo para combatir el tema de roedores y que lo hago cada 15 días? Y ella me explicaba que eso no se podía. Y yo no sabía, pero le digo, bueno, la realidad es como tener un gato. Está bien. Intentamos no tener animales, nada, uno intenta no tener animales, pero es tanto, a la noche es tanto lo que hay por acá, que en la calle, en los cozos, que es muy difícil. La última, la última. Irma, esa imagen que vos viste de tu panadería se hizo viral. La pregunta que te quiero hacer es, cuando te enteraste de todo eso, desde lo emocional, ¿te dio vergüenza la familia? ¿Qué te dijo tu mujer, tus hijos? ¿Te hablaron sobre esa imagen? No, la realidad, emocionalmente, yo me ocupo de mi parte, de hacer mis cosas bien, tanto en mi trabajo como en mi casa todos los días. Si alguien tiene tiempo para viralizar, igual que en mis redes, que una señora se encargó de mandarle a cada uno de mis seguidores. Si alguien tiene tiempo para hacer todo eso, y capaz que no tiene tiempo en su casa para hacer otra cosa, y bueno, es su problema. Yo emocionalmente estoy bien, soy consciente de que sí pasó esto y de qué tengo que hacer para trabajar e irme a dormir a mi casa. Justo hoy hablaba con papá a la mañana y... Es decir que no, no te da vergüenza. ¿Estás orgulloso de tu hijo y sí? No, no te da vergüenza. No es que me da vergüenza o no, sino que me da preocupación y ocupación. Bien, bien, bien. Sino que la vergüenza es algo que vos haces que esté mal. Yo acá no hice nada que esté mal de mi parte, sino que me pasó esto y tengo que ocuparme para que salga bien. Manuel, gracias por atendernos. Lo mismo, los invito, una vez que termine mi trabajo, una vez que termine mi trabajo de armar todo, los invito también a que veamos el martes, claro, y el martes y el miércoles para demostrar cómo queda algo, cómo se tiene que trabajar. Bien, bien. Es lo que decía, les agradezco a ustedes y la vergüenza capaz que se malinterpreta, pero no es ocupación. Te entendemos. Manuel, muchas gracias, Manuel, gracias por atendernos y también gracias a...